Hola a todos, estoy muy feliz de saludarlos. Hoy les traigo un poema que lo escribí siendo una niña. Es dedicado a mi hermana. Que tengan un bonito día. Poema para mi hermana. Mira chiquitita, mira donde vas. A esta niñita siempre voy a amar. Cuando tú caminas por un estrecho lugar, si no te cuidas, ahí te quedarás. Con Pisa corres ya, en aquel bosque estás, esperando que caiga la noche y una estrella fugaz. Un deseo pedirás, el viento te irá. Chiquilla, cierra los ojos ya y tu deseo se cumplirá. Tu rostro refleja felicidad. Aquel dulce deseo será un día de paz y amistad. Con cariño se lo entregas a la humanidad. Con prisa y risa te veo andar. Gracias pequeña hermanita. Toma mi mando, vamos a pasear. Otro día se va y tú cerquita mío estás. Hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.